Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Destiny de la campaña y a ver Están metiendo aquí un repasito de Marte, ¿eh? ¿Y para qué? ¿sabes? Vale, a ver Estos retos entre la granada y la supercarga ya están por punto Vale, ya tenemos que abrir una puerta, no Aquí tenemos que meter la movida esa Estará usando el espectro del otro Vale Aced a los controles del Cortez Así que aún hay más enemigos y los tenemos que cubrir a la movida esta, ¿no? Es que como lo sabía Como lo sabía yo A ver, a ver Ya sabía yo que iba a venir Un bicho de este ya sabía yo que iba a aparecer ahí Ya me creía que era hasta una luz porque digo, a ver No, no, no Ha tardado en En Reaparecer ahí la tira Vale, vamos para atrás que ahí hay mucho Ya sabéis que a mí me gusta estar en la parte de arriba Porque normalmente Quiero tener ventaja táctica Porque si no Nos revientan Ya que encima ellos tienen Que son 100.000 Sabes, encima nos pillan también las alturas ya Sabes, nos han reventado Así que nada Vale, vamos aquí a este Vale, vamos a intentar Mantar Llegamos una granadita Vamos a lanzar aquí Vamos A ver si nos cargamos al tío este Ese tío tiene mucha vida Parece un filio tío Pero tiene una de vida Madre mía A ver No tenemos supercarga Porque le pido una supercarga Y se le quita toda tu furia Lo digo yo Nada tenemos Daros cuenta que le estoy metiendo No sé cuantos cargadores Y no le he bajado ni la mitad de la vida He metido ya unos cuantos A ver Así, poco a poco Que revivan a ese Y a ver donde está el tío Porque ese le he perdido de vista Daros cuenta Todas las balas Que le estaré metiendo O sea, es que le habré metido 400 balas O por ahí Es un preventa ese Vamos Y eso sin contar Las que les estará metiendo Mi compañero Vale, la ha palmao Y uno menos Y de repente Aparece otro por aquí Eso es muy bien Toma la arena Para ti Para ti Panalizado Toda boca Que te va a dar ¿Qué te digo? Mega puro Para ti Voy a tener una supercarga A ver si no conseguimos Estirar Por lo menos a este Vamos a retroceder Que por ahí Viene demasiado Vamos a retroceder Le tiramos ahí una granada Y creo que me la ha tirado encima Creo que me la ha tirado encima La granada De todas formas Tiene que haber tirado A la supercarga Cuando aún bajo la nave Vale, eso me mola Que me reanimen ahí Ahí les estoy viendo A ver, poco a poco Quiero que se mueva este Quiero darle Para que Se sienta incómodo Y se sienta Me mueve Para que se lo diga Ahí, ahí Móvete, móvete Móvete, móvete No Intentes avanzar Vete Móvete 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 Para revivirle Con unos nuevos cargos A este No vamos a poder revivir Móvete Móvete Le hemos hecho Que esté incómodo Que no esté cubierto Está ahí Y que no sabe lo que hacer Luego intenta cubrir al tío ese Pero espérate Que viene otro No, no puede Móva el tío ese Pero ya Está movido Mal, veo Si que se puede A ver Muy bien Me encanta A ver que me dan los que bajan Es que Nos cargamos a uno Macho Y bajan tres más A ver que viene Ya ve Viene otro pago de estos De A ver Prénate un poquito Porque si no Te va a meter un puño Ahí con la boca Vamos a flipar Ya que me ha aguantado Un puño Una granada Tío Pero este hombre ¿Qué es? De verdad Un puño Una granada Tío Y seguía avanzando El hombre No sé cuántos cargadores Se le he soltado Y seguía Y Y ya le da igual A ver Joder Vale Ya está Vamos a vender Alguna cosilla Por aquí De todas formas Es para fliparlo Es para fliparlo Tío Madre mía Lo que me ha costado Tío Joder Uf Ha sido una locura Pero nada Nos hemos conseguido Pasar esto Y a ver Que nos vamos a por La siguiente misión Ya nos quedan Dos misiones Y la última misión Vamos a ver Vamos para Marte Vamos a ir aquí Vale Este es el nivel 17 Pues nada Vamos a seguir por aquí Madre mía Chaval Joder Los Vex Están tomando El control De la superficie Para proteger El jardín negro A este ritmo Marte no tardará En estar peor Que Venus Debemos averiguar De dónde salen Pues nada Y ya os digo yo Que salen Del jardín negro Que por eso Es la última misión Pues es una tontería Pues vamos Ya se sabe Que salen de ahí Hay que localizar Una confluencia Como la que vimos En Venus Hay informes De una No muy lejos De aquí Pues nada A ver ¿Veis que sabes Cual es la gracia? Que se conoce Que salen Los bichos estos Se conocen Que salen de aquí Sabes Que se conoce Que salen de Marte Y el planeta Que tiene más Tomado Es Venus O sea Si tú sales De aquí Lo normal Es tener Tomado Marte Digo yo Es el que te pilla Más cerca Pero vamos Es así el juego No sé Esto que me lo haré En un momento Con el colibri Y me toca ir a la pata Que no vamos A quedar aquí Pillados Pues nada Que os digo Es que cuesta Bastante Lo que es el tema De los enemigos Sobre todo Cuando vamos A jugar solo O sea Pues ya veis Que las guardias Más o menos Nos las hemos hecho En los anteriores episodios En bastante poco tiempo Pero aquí Es que Madre mía Tío Aunque ahora me lo he puesto De menos nivel Que en teoría Debería ser más fácil Y nada Una vez que descubramos De dónde salen los Vex Habrá que detenerlos O Marte No tardará En convertirse En una de sus máquinas Así que a ver Y nada Ya nos queda poquito Ya nos quedan Dos misiones más Nos quedan Y nos queda La última Y ya está Y ya está Y no nos han dado Armaduras de luz Ni nada Así que no sé Además va a ser Un poquito Timo No le vamos a ayudar A estos Que se les apañen Que no creo Que nos vayan a ayudar Ellos a nosotros Así que nada Esto del cooperativo Estaba bien Pero nada Ahora ya Es diferente Porque ahora ya Me tengo que poner aquí A cargármelo ¿Sabes? Para poder ponerlo En este O en el drone En el espectro Vamos al espectro Y ya está Y vamos a ver Esto es parte De una oleada Aún mayor Que viene De debajo De la ciudad Sepultada Deberíamos Echar un vistazo Va Venga Pues a ver Que encima No tenemos el colibrí Vamos más lento Y porque se me quedó Bubeado Así que nada O no sé Es que no Exactamente no sé Lo que pasa Con el colibrí Lo tenía que mirar Porque es una cosa Muy rara Así que Lo bueno es que se ven Los gráficos Del juego Que no está Nada mal La verdad Pero vamos Se pueden haber ahorrado Unos cuantos enemigos Por el juego De todos los que pone La verdad Pone una barbaridad Y ahora no nos van a ayudar Los otros Los de nivel 29 Y los de nivel 31 Pues se han pirado Por otro lado Se conoce Que te juntas Con la gente esta Porque están haciendo La misma parte De la historia Que estás haciendo tú No sé por qué De vez en cuando Aparecen Desaparecen Eso No está tan logrado O sea Lo deberían de hacer Un poquito mejor Pero vamos No está nada mal No está nada mal Que te ayuden De vez en cuando De todas formas Lo que me pregunto Yo es como ahora Esto la gente Para ascender Al nivel que tiene Es lo que me pregunto Yo A ver Tenemos que bajar Por aquí Y más De que siempre Lo hacen así En plan Como casa destruida Y siempre Tío Vale Y ahora está aquí El del nivel 20 A ver si nos ha llevado Alguno de estos Porque si no Vamos a fliparlo Bueno El nivel 29 Lo que pasa Es que se habrán cogido El colibrí Y va mucho más rápido Que nosotros Vale No les hemos visto Ellos no nos han visto A nosotros Yo no les he visto Que también Daros cuenta A ellos O sea No me jodes Tienes ahí A 20.000 enemigos Yo lo pondría De tal forma Que un enemigo por aquí Un enemigo por allí Y algún alerte No O sea Ponen a piñados A 30.000 O sea Es que eso realmente No es útil Porque ahora mismo A ver Es esquivado Y les ha servido De muy poco Tienen tantos enemigos Quitando esto Estaban los mismos Que cargar Pero todo lo demás Lo hay que les ha servido Que tenían ahí A tanto esa pelotona Mirando para el mismo lado Que han pasado por detrás Y lo han flipado También ha sido Sin querer pasar Por detrás A ver Tenemos que ver Un tío Que no nos van a destruir Porque si no Nos van a reventar El Vale Ya está Pero Vale Tenemos que pasar por aquí Ya sea Yo digo Coño Si me ponían Entre la flecita Para este lado A ver Ah vale Estaba entrando Hace un poquito Como del agua Y digo Es que ahí tiene que haber Una puerta Y no es que estaba a oscura O sea que esta parte A ver Y nada voy a cortar aquí Ya sabéis que favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo